Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de ginebras mexicanas. Dentro de las ginebras que nosotros hemos ahorita integrado a Bit Mexicana, tengo el gusto de presentarles una nueva marca que se llama Duelum. Esta marca que se llama Duelum tiene dos versiones, esta que es la clásica, que la van a ubicar aquí por este toro que se ve de este lado, y la otra que es la especial, que la diferencia que tiene es que tiene aquí al oso. Obviamente cuando ustedes las ven juntas, se ve que es el duelo efectivamente entre las dos ginebras. La ginebra esta que tiene el toro, la clásica, y la especial con el oso. La otra forma también para poderlas identificar es un poquito por el color de la tapa. Este es un café más oscuro, este es un café más clarito en la parte de la especial. Pero bueno, vámonos ahora sí a ver cómo se ven en copa una contra la otra. Las tengo literal aquí puestas una junto a la otra. Ahora, obviamente en tema de vista, se ven prácticamente iguales, con un muy buen contenido de alcohol. Ahora sí, el aperlado se forma muy bien con todo lo que tienen ambas. Entonces, en tema de vista, se fijan, es súper claritas y muy, muy limpias. Ahora, vamos a llevarlo a nariz, que aquí es donde empieza un poquito más de las diferencias. Esta primero, que es la clásica que tengo yo aquí. La nariz tiene obviamente el enebro, que es la base de las dos. En las ginebras lo vamos a tener muy claro. Pero su nariz es un poco más sencilla, hacia la parte de cilantro. Y tiene algo que le llaman raíz de angélica, ¿no? Pero bueno, en general es el enebro lo que te gana, con un poquito de estas notas anizadas. Ahora, si nos vamos al especial, la complejidad cambia. Además del enebro, a mí brinca mucho la parte del limón y tiene muchas más especies con la cual se fabrica esta ginebra. Es más, se los voy a leer mejor para no fallarle, ¿no? Pero tienes también semilla de cilantro, regaliz, pimienta, manzanilla, lavanda, rosas de castilla, damiana, ruda, hierbabuena. Entonces, se nota efectivamente que tiene una complejidad mucho más amplia. Cuando ya vamos a la parte del consumo, vamos a probarla. La clásica, obviamente, tiene también buen alcohol, tiene buena permanencia, buena acidez que te hace salivar. El retrogusto es un poquito más sencillo. Y la especial, si notas esta complejidad, que se va más a retrogusto. En boca, les diría, son parecidas también en la sensación que te generan en cuanto a la riqueza alcohólica, la acidez, te hace salivar. Entonces, las dos te van a ayudar bastante bien o te van a ser muy parecidas al probarlas. Pero, definitivamente, por la complejidad aromática que tienen y la composición que tienen una contra la otra, la clásica es la que se recomienda principalmente para martinis, para gin and tonics, para negronis, para este tipo de bebidas a lo mejor un poquito más sencillas. Y la especial es la que se recomienda para poder hacer bebidas un poco más complejas. O, si a ustedes les gusta, pues tomarlo solo. Definitivamente es más rico por la percepción aromática que te genera el especial, ¿no? Pero, bueno, definitivamente es algo que vale la pena probar. Son de las nuevas ofertas que tenemos en Bid Mexicana en la parte de los destilados. Nos encanta apoyar a todos los pequeños productores que están sacando cada vez más productos muy interesantes. Entonces, como les digo, les recuerdo, obviamente, es Duelum. Esta es la clásica que la van a ubicar por el toro y por la tapa café oscura. El otro que es el especial, que este lo van a ubicar por el oso y por la tapita café clara. Obviamente, ambas ya están disponibles en Bid Mexicana. Y, pues, bueno, ya saben que cualquier duda me pueden preguntar en mis redes o, si no, en las de Bid Mexicana. Por aquí nos seguimos viendo. Bye.